Vamos a invitar por aquí, saludos a mi compa Fernando, por ahí como no Vamos a invitar a mi compa Manny, pa' que nos haga el par aquí con el tolochón Pa' cantarle canciones también, saludos pa' la familia Peña, pa' la familia Velázquez también Saludos a mi compa Changuito, como no, pa' la gente de Guerrero A mi compa Güero, arriba Chope Durango, pa' gente también, claro que sí Avanzamos con más tema, complicando mi compa, avanzando Saludcita, saludcita, creo que sí, saludos a mi compa Limoncín, por ahí mi compa Gracias por el apoyo que va a dar, estamos agradecidos con usted al 100 A ver compa Dani, que se oiga, se tololocho, oiga Eso Se llama el Güero Bastida, pariente, pa' complacerlo Saludos al compa R1, pa' el compa Tina, mi compa Rapita también, creo que sí Compa Kiki, me le va, se llama El Güero Bastida, se le va a compa Armando y dice Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene pachaca, está en la mafia, pero es su destino Saber trabajar y dar la mano al amigo y ayudar a su gente Amistades pocas y entre ellas está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy buenito Saludo a la tica del M, también a la del chaparrito Él se hizo un buen gol pa' que limpia la obra allá en la frontera El número uno es un amigo serio que no se acelera Chicotetele macizo a todos los chicos ¡Avane! ¡Eso! ¡Un saludo pa' compa René! ¡Arriba las vegas te va, compa! ¡Avanzame, ¿cómo estemos? Olor a Cush Vamos a conocer salud pa' toda la gente que le gusta la marihuana Salud pa' la gente también que se rasca el lomo allá en la sierra Chambeando, pariente Para aquí le pongo un papelito, dice Palcón pa' Samuel, compa Junior Palcón pa' Pelos, el Quirquín, arriba Michoacán Con mucho gusto, olor a Cush Estilo en la Valencia Controloche Y dice Por ahí se rentó una casa Así que se robando la luz ¡Avanzame, compa Caste! ¡Salud pa' la gente de Chingaloa! ¡Al compa Miguelón! Muy poco abren la puerta porque salió olor a Cush Saludos a mi compa Cisco, también de los calles ¡Avanzame, compa Nero! ¡Avanzame, compa Nero! Y arriba estamos Michoacán, pariente También como no Saludos a la familia Nando Hay juniors, negros, pelones Involucrados por ahí ¡Ánimo, compa Kiki! ¡Caparichi! Cosechan, ventela y fuman Y las matas cortan más ¡Caparichi! ¡Aven, saludo a mi compa! ¡Arriba! ¡Aven, saludo a mi compa! ¡Aven, saludo a mi compa! ¡Aven, compa Nero! ¡Arriba, Badiraguato! ¡Salud pa' el Clima, Jimmy! ¡Gloro, mi compa!